Franklin Romero, diputado por el Partido Revolucionario Moderno, PRM, expresó este lunes que como organización política mantienen una oposición política firme. El PLD dice que el PRM no ha hecho oposición. Mira, si algo se llama oposición es coger un bate o coger una metralleta, entonces no, no hemos hecho oposición. Estamos siendo oposición política y nosotros desde el Congreso lo que estamos haciendo a través de la Cámara de Diputados. Cada vez que nosotros solicitamos una interpelación a un ministro, cada vez que nosotros sometemos una resolución para que se cree una comisión para investigar en nuestro rol de diputado, que es la de fiscalizar uno de los roles que tenemos, eso es oposición. Agrega la realidad del país amerita de una verdadera oposición. Pues, en sus criterios, sometió una resolución para que se cree una comisión para investigar los salarios que se habían pagado a Joao Santana, del dinero del Estado, del dinero del pueblo. Nosotros mismos sometimos una interpelación, una resolución para interpelar a la Cámara de Cuentas cuando se hicieron el alza de los salarios. Se han hecho interpelaciones en todos los aspectos, en todos los ministros, ministerios, y el Congreso tiene mayoría, el PLD tiene mayoría en el Congreso, por tal razón las resoluciones que nos presentamos de oposición no pasan en el Congreso, porque ellos tienen la mayoría y todavía no se ha visto que se apruebe una interpelación a ningún ministro o ministerio, como nosotros debemos hacer. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.